Elvira se lo ha pensado mucho. No pienso volver al convento. ¿Eh? No me digas que has perdido la fe. Ahora no estoy para monjas. Ha vuelto muy líscola. Mi hermana está salida. Eso es lo que pasa. ¿Por qué no hacemos cochinadas? Carmen Maura. Eres una dejan helada como él. Y Alfredo Landa en... Te juro que era el dedo. Era el dedo, Alberto. Te voy a devolver al convento. Pues vaya a una fiesta. Vamos a ver, tata. Vamos a ver por qué esta mujer me está volviéndolo. Tata mía. Dama ya. Disponible en Flixolé. Disponible en Flixolé.